Bueno fans, y seguimos aquí con nuestros invitados especiales de UNICEF y su campaña Una Voz por la Niñez. Esta vez acompañado por dos jóvenes amigos, que en conjunto con un grupete más de jóvenes que están involucrados en esta campaña, también vinieron a hablarnos un poco de esto. Aquí tenemos a Reina y a Rainier. Pero yo estoy preguntándome, señores, ¿hay que tener nombres similares, igualitos, formando parte de la campaña? ¿Qué te digo? No, no necesariamente, pero... Eso es normal. No, 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 esos son los nombres artísticos de nosotros. Sobre todo, sobre todo, muy fashion. Pero tú hablas de nosotros, pero ¿qué dices? De Wiki. De Wiki. Lo que pasa es que Wiki viene del hawaiano y significa rápido, y no es que yo sea rápido, pero lo que pasa es que mi mamá y mi papá y mi familia, entonces es muy... Bueno, bueno. Entiendo que eres rápido. Ya entiendo lo de Wikipedia, claramente. Pero ya dejemos hablar de mí, porque yo sé que quieren hablar de mí. Pero vamos a lo que vinimos, ¿no? Claro. Háblenme. Ustedes, de esta maravillosa campaña que tienen ustedes a favor de la niñez, háblenme desde el punto de vista de los jóvenes, ¿qué estamos buscando acá? Bueno, la campaña de Una Voz por la Niñez, lo que busca es una movilización social, crear un impacto en la población dominicana y sobre todo en los jóvenes. Es como decir que nosotros sabemos cuál es el problema y queremos ser parte de la solución. Queremos ser los principales actores, los principales protagonistas del giro que vamos a hacer nosotros en la sociedad. Que el cambio va a empezar por nosotros los jóvenes. Por eso es que esta campaña está en mira de la juventud. O sea, los jóvenes somos los que estamos saliendo, los que estamos diciendo. Hay maltrato infantil y nosotros somos los que queremos pararla. Por eso los jóvenes son los principales actores de esta campaña. Como debe de ser. Siempre. Porque así como dije al principio, ellos dos solamente son dos del grupete de jóvenes que están trabajando con esto. La idea es que es vincularnos a nosotros los jóvenes como parte de actores y sujetos de esta campaña. Que nosotros seamos los que tengamos en la mano y seamos protagonistas de cada una de las acciones que se planifiquen y se hagan a favor de la niñez dominicana. Porque de una manera u otra también somos parte de esa niñez, hemos sido parte de esa niñez y debemos de trabajar porque los niños también tengan un buen futuro. No, y lo mejor de todo esto es que la voz de los niños está representada no solamente en los adultos sino en los jóvenes. O sea, porque nosotros somos los que salimos como más cerca de la niñez. O sea, ya nosotros fuimos niños, fuimos adolescentes y no estamos como tan lejos como están los adultos que ya olvidaron muchas cosas de cuando eran niños. Pero nosotros simplemente estamos tan cerca y estamos tan maduritos de esas cosas. Y por eso aquí nosotros los jóvenes estamos representando esa voz de esos niños. Además de que nosotros como jóvenes tenemos que trabajar mucho en la parte de la incidencia. Jóvenes somos presentes, tenemos que hacer hincapié en eso, tenemos que trabajar por eso. Y te invito, mil por mil, te invito a que participes de esta campaña y te unas junto a nosotros en www.unavozpolaniñez.com. Lo bueno es que también puedan entender ello, que nosotros, aparte de que estamos sensibilizando totalmente a la población, hemos visto campañas en vallas publicitarias. Ustedes han visto esto por ya todo porque hemos inundado la capital. Es para que nadie diga que no vieron esto y esto. Es para que todos sean actores principales de esto. Y nosotros queremos, y también te incluyo a ti, que yo espero que tu nombre sea la primera firma a verla. ¿O ya firmaste? ¿Pero firmar qué? ¿De qué estamos hablando ahora? Porque estamos hablando de una campaña por la niñez. ¿Qué tienen que ver las firmas con esto? A Rainier te voy a explicar por qué. Rainier, háblame de las firmas. Porque yo voy a ser el primero, pero necesito saber por qué. Bien, en nuestra página, como ven, www.unavozpolaniñez.com, está el link para que puedan escribir su firma, puedan copiar, puedan decir, yo estoy presente a través de mi firma en esta campaña, yo apoyo esta campaña. Muy bien, chicos, así que saben, entran a www, una voz por la niñez, y ahí ponen su firma. Sí, totalmente. Bueno, háblenme de las tres facetas, porque me estaban mencionando que había tres facetas en lo que es la campaña. Háblenme de eso. Bien, la campaña se está realizando en base a tres fases. La primera fase de sensibilización, donde se busca que nosotros como ciudadanos podamos participar activamente, podamos conocer, conocer cuál es la problemática que existe en relación a la niñez y a los maltratos a los niños y niñas, y de cómo podemos resolverlo, de cómo podemos brindar protección a los niños y darles buenos tratos. Una segunda fase que trata de movilización. La movilización es donde vamos a estar, muchos jóvenes como nosotros, con los teacher, buscando firmas, conociendo, dando a conocer esta campaña, buscando el apoyo de todas y todos ustedes que nos están viendo. Así que trabajen en eso, apoyen en eso. Muchas personas también nos van a ver, porque vamos a tener una presencia en plazas, en universidades, en colegios, en escuelas. Así que cuando nos vean por ahí, pongan directamente su firma. Y no necesitan a Chip, Estrella, yo, ese perro tan maravilloso. Pues nosotros vamos, ya, y le cantamos, le bailamos. Mucho mejor. Te dije al principio que esta es una campaña dinámica. Esto es algo, lo importante de nosotros poder recolectar toda esta forma de la mejor forma posible. Si te quieres vestir de fallecito y andar con nosotros, es lo mejor. Mientras más dinámica. Vamos a cantar, bailar. Claro, la forma es que nosotros podemos recolectar toda esta firma. Y no solamente recolectar firmas y ya, sino sensibilizarnos, saber cuáles son verdaderamente las cifras que hay en cuanto al maltrato infantil, a la explotación sexual, comercial, a la explotación laboral que tienen esos niños. Y también la parte mejor, mejor, la va a decir Reinier ahora. ¿Cuál es la parte mejor, Reinier? Bueno, tenemos un cierre de campaña súper espectacular, que va a ser el 31 de octubre en Plaza España. De hecho, es una sorpresa súper bomba, donde todas las personas que hemos participado en la campaña, tú que has firmado, yo que he firmado, Wiki, Reina. Wiki, que va a firmar y que va a ser otro animador oficial. Gracias, mi público. De hecho, vamos a tener muchas sorpresas, muchas personas súper especiales en esa cierre de campaña, donde vamos todos unidos, vamos a decir que estamos trabajando por la niñez. Y en ese video también vamos a presentar oficialmente todas esas firmas. Así que todo el que firmó tiene esa cita el 31 de octubre con nosotros en Plaza España. Presentar todas esas firmas a todas las instituciones que trabajan con niñez, a las instituciones gubernamentales. Esto va a ser un hito precioso. Y cada uno de la población y los que nos están viendo, el club de fans, tiene que hacerse presente ahí. Así que tú con tus fans tienes que ir para allá. No, no, no. Yo sé que todos los fans, inmediatamente se acaba el fan club, van a entrar a la página a escribir su firma, ¿no? ¿Verdad, fans? Ahora, yo quiero que ustedes le digan a los fans, así que ustedes jóvenes, otros jóvenes que quieran formar parte de esta campaña, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Integrarse con ustedes? Si se quieren integrar con nosotros, pueden entrar a la página. También estamos en Facebook. Pueden unirse a Facebook y así enterarse de todo lo que está pasando. No pueden escribir por Facebook, nosotros podemos contestar. También estamos en Twitter. Así pueden darle seguimiento a todo lo que nosotros estamos haciendo, en qué colegio vamos a tener presencia, para que puedan llegar. Si quieres ir con tu mascota, tu perrito que tienes por ahí, parqueadito, también puedes llegar. Entonces, mira a ver cómo estamos en Facebook y cómo estamos en Twitter, que lo vamos a estar publicando siempre. De hecho, Facebook se ha convertido en una página súper social, donde todo el mundo informa, dice lo que está haciendo. Nosotros por igual vamos a estar comunicando, tanto por medio de prensa, por Facebook, por páginas sociales, entre nosotros como amigos, entre tus fans, también vas a estar comunicando todas las actividades que vamos a estar realizando durante todo el proceso de la campaña. Ya saben, fans, este 31 de octubre a las 7 de la noche, todo el mundo en Plaza España, porque no vamos a ese bonche allá. Porque lo que pasa es que la gente no sabe cuáles son los artistas que van para allá. O sea, aparte de estas tres estrellas que estamos aquí. ¿Estás presente? ¿Quiénes van para allá? Pavel Núñez. Peña Suazo. Boca Tabú y Jani Olora. Y Maritalia Hernández. ¿Qué más se puede ver? Como dices, además de esas tres mega estrellas que se la van a estar disfrutando allá. Dios mío, yo tengo que buscar mi ropa para allá. Porque imagínense, ahí va a ver, si tenemos un millón de firmas, vamos a tener como un millón de gente allá. O un millón setecientas mil. O dos millones. Claro, eso es ser hora. Es muy claro. No, 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 no. Porque toda la gente del fan club va a allá. Ah, bueno. Así que vamos a hacer dos millones de gente bailando y gozando a favor de las niñas. Sobre todo, sobre todo, diciendo que nosotros como jóvenes podemos apoyar a los niños. Hablando de jóvenes apoyando a los niños, yo quiero que despidamos este segmento. Sí. Ustedes dándole un mensaje a todos esos jóvenes que están en su casa. Muchas veces somos el segmento excluido de la sociedad, de que se habla mucho de que los jóvenes no hacen, no trabajan a favor de las niñas. Pero ustedes están dando una muestra de que los jóvenes sí pueden y sí hacen. A veces no se nos permiten los medios para expresarlo. Pero esta es la oportunidad de que ustedes hagan la diferencia y se lo digan a los jóvenes que ven el fan club. Perfecto. Bueno, joven, fans, te invito a que tú como joven también te unas a esta campaña y que demuestres de que como jóvenes adolescentes no adolecemos de personalidad. Al contrario, somos seres humanos auténticos, con capacidades, con habilidades para disfrutar la vida y a la vez tomar las cosas en serio y apoyar a la sociedad dominicana. Pero esta gente son serios. Oye, ¿cómo que ellos hablan? Así como filósofos, aquí tenemos el futuro presidente y la futura vicepresidenta de la República. O viceversa. Es que como jóvenes tenemos que mostrar nuestra cara divertida, nuestra cara dinámica, pero también tenemos que mostrar a la sociedad que podemos ser parte. Bueno, chicos, para mí como joven ha sido un placer conocerlos y saber que hay jóvenes como ustedes tan valerosos trabajando en beneficio de la niñez. Yo espero que todos los fans allá en su casa también hagan lo mismo y estoy seguro que así será. Mientras tanto, nosotros nos vamos a poner a cantar a los muchachos acá. Tienen que cantar conmigo, venga. Tienen que decir... Fanny, funny, divertido. Fanny, funny, divertido. Yo te invito a mi fan club. Yo te invito a mi fan club. Ahora hacemos juntos, bailamos. Cinco, seis, siete. Fanny, funny, divertido. Yo te invito a mi fan club. Bueno, mientras los chicos siguen trabajando a favor de la niñez, seguimos con el fan club. Y para cerrar la campaña de Una Voz por la Niñez, tienen una cita todos ustedes, ¿saben dónde? ¿Dónde? En Plaza España, el 31 de octubre a las 7 de la noche. Y con unos artistas de tremendo nivel, como Maridalia Hernández, Tania Suárez. Ani Olora, Pavel Núñez. ¿Cuál más? Bucatabú también. Bucatabú, buenísimo. Este monche no lo podemos perder para nada. Yo me voy a poner. Ay, Dios mío. Vete con este t-shirt, que está buenísimo. Yo quiero que todos ustedes nos acompañen ese día, porque tenemos que levantar nuestra voz por la niñez y demostrarle al gobierno, al mundo, a la sociedad, que nosotros los jóvenes sí podemos lograr grandísimas cosas en el mundo y podemos lograr cambios. Así que no se queden callados, vayan el 31 de octubre y también entren a la página www.unavozporlaniñez y pongan su firma, claro que sí. Y muy importante, no se pierdan el fan club el próximo domingo. ¡Hasta la próxima! La Sirena Malta Morena Presentaron El Fan Club www.unavozporlaniñez